Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al mexicano Oscar Duarte Dale like a este video si apoyas al mexicano Oscar Duarte Llegamos al dia mas esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Ryan Garcia vs Oscar Duarte Amigos por el peso ligero esta pelea se va a dar en Texas, Estados Unidos Que primeramente voy a darles a ustedes la pelea estelar de Ryan Garcia vs Oscar Duarte Que para México, Centroamérica va a comenzar a las 10pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 11pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 12am o mejor dicho las 12 de la noche en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 1am en España comenzará a las 6am también ya del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea de Ryan Garcia vs Oscar Duarte Ok amigos noticias para toda Latinoamérica por la señal de SPN También lo pueden ver por Star Plus para México por TV Azteca Deportes Box Azteca y si quieren verlo con paga será por Dance Amigos si quieren ver esta pelea totalmente en vivo y gratis Nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado para darse el día sábado 2 de diciembre de este año 2023 Déjeme saber en acá los comentarios a cual de estos dos peleadores estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo Más adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todas las peleas correspondientes Que se vienen en este año 2023 Para mi va a ser una pelea buenísima Ya que Oscar Duarte es buenísimo a los knockouts Bueno amigos noticias Esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video